Ministra Storioni, ¿es la primera visita de un ministro del gabinete provincial al vicegobernador, en este caso a la legislatura? ¿Es una presentación? Así es, primero saludar al vicegobernador y a las autoridades de la legislatura. Es la primera vez que viene alguien del gabinete formalmente y por supuesto vengo también a trabajar como corresponde y vengo a presentar el proyecto de paritarias pedagógicas, que es un proyecto de ley que el gobernador anunció en el inicio de las sesiones ordinarias. Así que vengo a compartir en la Comisión de Educación el proyecto que queremos impulsar, que tiene digamos base fundamental de participación real de la ciudadanía. ¿Es una explicación? ¿La discusión arranca? ¿Se cree que es algo que va a ser rápido? Nosotros pretendemos que presentar el proyecto hoy y que rápidamente se implemente el debate en la legislatura. Obviamente vamos a ayudar a todo lo que sea necesario con material, con presencia. La verdad es que estamos interesados en que la ciudadanía empiece a participar en espacios donde hablemos de educación, donde nos escuchemos y pensemos qué podemos hacer para que nuestros chicos tengan más y mejores oportunidades educativas. Celebramos la visita, por supuesto, de la ministra, quien ha tomado esta iniciativa, está presente en la comisión. Ella quiso venir a acompañarnos en este primer paso de las paritarias pedagógicas, un proyecto que ha traído a este recinto el gobernador de la provincia. Y por supuesto nosotros absolutamente todos los temas importantes y estructurales los queremos abordar en el presente año. Por supuesto que la educación para nosotros es sumamente importante. Así que hoy la ministra va a estar poniendo primera con los diputados. Las va a escuchar, va a impulsar todos los cambios y todos los debates. Yo hoy decía, no es otra cosa que una manera, Patricia, de legitimar la intemperie. Entonces, todo esto atenta, te vuelvo a decir, estas políticas atentan contra los derechos, contra derechos conquistados que no le corresponden a ningún gobierno, le corresponden a las luchas históricas del pueblo argentino. Nosotros somos un faro que se ha iluminado por la jerarquía de la escuela pública. Entonces, esto que pasa hoy acá también es la defensa de la escuela pública, no de Neuquén, sino de la Argentina. Y también es la defensa de la escuela pública de América Latina. Por eso es que digo que hoy, al mismo tiempo que pasa este en Neuquén, pasa esto en Brasil y en un montón de provincias, en la Argentina. Yo, como para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, repensaba entonces que sí estamos en una presencia de una refundación. Si hay un proyecto, me parece, no uno trata de diluanar, Macri es el duro ideológico. Tengo la sensación de que, si me ayudaba a reflexionarlo o a complejizarlo, no es el monigote, digamos, que nosotros pensábamos y recibía órdenes. Creo que, yo haciendo una autocrítica también, decía, este tipo no sabe ni hablar. Y después digo, no necesitó nunca ni hablar, no necesitó nunca ni expresarse, no necesitó nunca liderar multitudes, digamos. Pero es el duro ideológico, me parece que es el símbolo de esa rabia, esa espuma, esa presencia cultural tan nefasta que está incentivando incluso hasta la reaparición de un racismo exacerbado. Que yo, tal vez nunca se habrá ido, pero son manifestaciones culturales que creo nos van a llevar décadas a desterrar, ¿no? Este odio al laburante, esta guerra al pobre, retomando lo del indio, ¿no? Esta masacre visual que se hace permanentemente con los seguidores o los ricoteros de alma, ¿viste? Pibes desdentados, que llevan días sin bañarse, tirados al interpeno en la barriga, esperando ver qué sale y haciéndolos hablar y exponiéndolos en una incertidumbre, como bien decís vos, como para después exprimirlo, ¿no? Mirá, estos son los seguidores, son una... Esta vieja lectura de negros cabezas, todo eso que se vuelve a reflotar. Entonces yo me pregunto, si el duro ideológico es él, que le salió cuando, creo en el discurso, esos breves minutos que habló, ¿no? En la legislatura, cuando inauguró la sesión en la Cámara de Diputados, le salió la vena porque se le fueron los modimos y las camisas pasteles celestes, ¿no? Y esa onda de soy un joven empresario, eso se terminó, le salió la rabia y tengo que ganar en octubre. Quiero complejizar eso, estamos en un proceso de refundación, digamos, están pensando realmente un país que ni siquiera es de derecha, es un país empresarial. Es interesante lo que planteas. A ver, yo te lo diría también con una metáfora. La casa vuelve a ser atendida por sus propios dueños. Y Macri es el representante elegido legítimamente, por poca diferencia, pero elegido legítimamente para representar los intereses de los sectores dominantes. Entonces, a ver, en un año y medio lo que ha sido claro y explícito fue una enorme transferencia de los recursos de la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. Leyes de carácter plenamente antipopular. Por lo tanto, están construyendo políticas antipopulares de ajuste económico, están endeudando al país como nunca antes en tan poco tiempo. Y esto supone, no otra cosa que el disciplinamiento de la sociedad, que si no es a través de las reglas democráticas, será a través de la represión que vos mismo estabas nombrando. Por lo tanto, me parece que la única manera de poder detener estas políticas es con movilización popular, es con la organización militante y fundamentalmente en democracia, logrando rearmar y por vía de elecciones una propuesta de gobierno popular. Porque también creo que no solamente triunfó Macri y la casa vuelve a estar atendida por los propios dueños, sino que también triunfó Macri como representante de los sectores dominantes por los errores del gobierno anterior. Y también, me parece, porque hay que pensar que esto no es un fenómeno aislado en la Argentina, sino que también forma parte de un proceso en la región de derechización en donde también hay que mirar al actual gobierno de Estados Unidos al modo en que se recompone y se refunda globalmente el planeta. Entonces, me parece que hay que poder replegarse en términos de revisar, rearmarse en el sentido de lograr una propuesta política para la sociedad que pueda ser una alternativa para la derechización neoliberal del siglo XXI en lo que estamos viviendo, y esto requiere un repliegue en términos de rearmar propuestas, pero al mismo tiempo que un repliegue subjetivo para pensarlo, un despliegue de participación ciudadana. Por eso es que el 6, los docentes en las calles, el 7, los trabajadores inundando la Argentina y especialmente el centro de la ciudad de Buenos Aires, el 8, las mujeres señalando que no quieren más asesinatos de mujeres y patriarcado, nos dan la muestra, y hoy también en muchos lugares del país, que la movilización popular es una herramienta de la democracia para hacer la democracia más democrática, que es el desafío, porque lo que está ocurriendo ahora es un profundo proceso de banalización y de ejercicio de una democracia de muy baja intensidad. Por lo tanto, elevar el voltaje de la democracia no es otra cosa que comenzar y recomponer los sectores populares, de los sectores medios, defendiendo los derechos, los derechos que han sido arrebatados en tan poco tiempo. Me parece que hay que defender los derechos, y en este caso, que nos compete a nosotros, hay que defender el derecho a la escuela como un derecho social, no como un derecho individual, hay que defender el derecho de los docentes a tener un sueldo digno y condiciones dignas de trabajo en las escuelas. Voy a parafrasear a un amigo tuyo que se llama Nano Balbo, que una vez reflexionando de esto decía, bueno, hay que disputar la renta entonces, el gran derecho. Te agradezco mucho la paciencia, el talento con el que nos has compartido en esta noche de trabajo de Cartago, en esta misión cuasi en vivo que estamos haciendo. Contame en qué estabas trabajando y si estabas presentando alguno de tus libros como para hacer un repaso de dónde te pueden ubicar quienes te estaban viendo. Mirá, yo soy docente, trabajo como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Filosofía y Letras, con distintas carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajo en la Universidad Nacional de Urlingham, que es una de las universidades creadas más recientemente. Soy docente en el profesorado Joaquín B. González y también, bueno, escribí justamente fin de año pasado, junto con Gustavo Gali compilamos un libro con muchísimos autores del campo educativo, con destacadísimos y jerarquizados investigadores, gestores de política educativa, docentes, en donde justamente el libro es un debate en torno a la inclusión y la calidad. Y lo que planteamos en ese libro, con diferentes artículos, es que si legitimamos la separación o el divorcio entre inclusión y calidad, estamos legitimando al mercado como único árbitro de las políticas públicas en la educación y, por lo tanto, estamos legitimando la desigual distribución de los bienes simbólicos y de la cultura en la sociedad. Por lo tanto, bien, te agradezco poder difundir este libro. Y hay otro libro que hace muy poco también pude digitalizarlo, que se llama Periodismo Pedagógico, que es un libro que escribí yo hace dos años y que está disponible en la web, así que me gusta que me lo preguntes porque así de paso lo digo acá. Periodismo Pedagógico es un libro que si en Google ponen Periodismo Pedagógico, con mi nombre, aparece allí en la web como descarga gratuita y la verdad que también te agradezco el espacio para invitar a leerlo y a seguir debatiendo, acordando y disintiendo. Te agradezco mucho, Gabriel. A vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más Cartago acá por nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!